¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en el Spiritfarer con el Fangor como dueño del canal Sí, y la inestimable Laurel, ¿has dicho mapachando o solo canal? No, he dicho canal Pues aquí estamos en mapachando Bueno, lo importante es, estamos esperando que se me enfríe un té, me he hecho un té y estamos esperando que se enfríe, así que si en media horita o algo así no habéis visto que me lo he bebido, avisad porque se me quedará frío, o sea lo estoy diciendo en serio Vamos a seguir avanzando ¡Uh, 9%! Sí, en el otro día hice un poco del farmeo y corte tablas y pesqué y cociné y demás Qué majo, qué majo haciendo la intendencia del canal Que nos piden muchas cosas necesita algún que otro recurso y cosas varias, además está lloviendo Y vamos a ver si Mejorar la cocina y piedras para... creo que no tenemos estas piedras Mejoramos la cocina Citri no tenemos, si le queremos dar tenemos No sé si hay que esperar tener las tres cosas Mejorar la cocina Cocina es súper pequeña comparada con un resto de cosas Mejorar Qué guay Desata todo el potencial de los sabores Pues bien, y ahora le podemos comprar cosas a la cocina Comprar en sentido decoraciones No parece Creo que las decoraciones son solo para las habitaciones Mírale ahí, está contento ¡Buen trabajo! No has tardado nada, florecilla Gracias por el esfuerzo Una... ¡Cocina! Siempre es una buena inversión Ya lo verás No te arrepentirás Te lo prometo Cocina... Mira, está más de la gracia Sí, cocíname algo Venga, gracias Oye, una cosa ¿Te has dado cuenta de que si no lo hubiéramos puesto techo al puto huerto ahora mismo se estarían regando los cultivos? Sí Sí, sí, sí Ay, mierda He sacado cosas que se estaban cocinando ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es eso? Combinaciones ¿O no? ¿No? Sí También conseguimos arroz Que lo coseché Pues haz arroz con verduras A ver qué pasa Arroz O con pescado Lo que viene a ser un arroz con cosas Vale Vamos a poner... No, pero menos Estamos haciendo la prueba No podemos gastar arroz a lo loco Bueno, alguien nos pide cosas Gwen probablemente Gwen seguramente nos hará escalar al Everest ¿Tú yo? Estela Quería comentarte otra cosa Te estoy muy agradecida por dejarme vivir en un camarote tan lejano y alto Está ahí el gato intentando subir y no le dejamos Pero lo cierto es que está un poco vacío No, ya te hemos comprado cosas Me he pasado la vida rodeada de cosas absurdas y horteras, ya lo sabes Ok Sin embargo, creo que podríamos hacer algo muy especial en una casa como esta Quiero más cosas absurdas y honestas Algo único Honestas no Horteras Horteras Con clase, pero también acogedor Moderno, pero con un toque tradicional Un 20% más cool Un 20% más cool ¿Qué opinas? Estaría bien Mejorarla Pero que ya lo hemos mejorado Buen cariño de mi corazón Fabuloso No hay prisa, ¿eh? Tómate tu tiempo No es como si lo hubieras hecho ya Decorándolo por completo Le hemos puesto los cuadros y no sé si algo más Claro Tienes una suerte que no te matas Engoñándote por el barco Porque si no, te has muerto ocho veces ya Si no sería Bastante A ver, criatura Vale Le hicimos los adornos Sí Pues lo podemos abrir todo Pues venga Rincón de lectura Un lugar donde descansar Tras un largo día haciendo absolutamente nada Hacer nada cansa Hacer nada cansa Y una colección de los libros favoritos de Gwen Encima tenemos que ir a buscárselo nosotros ¡Ve a la biblioteca! Apóyalo público, Copón Completamente mejorada, Gwen Pues muy bien Mejoradísima Aquí encima se nos va a hacer de noche Aquí le podemos comprar a Atul Porque no lo hemos ni mirado Se nos va a hacer de noche Se nos va a ir a dormir Y luego tenemos que esperar Caramba La casa está mucho más bonita Y por bonita quiero decir Ahora tiene muebles Es como si la hubieran diseñado Pensando en mi felicidad Estas texturas y tonalidades Son tan acogedoras Verde, menta y rosa Bueno, pues ok Es perfecta Esto es un detalle Que me hayas escuchado Y construido un camarote tan bonito Bueno, a ver Es que si no habrías estado Pesaica con el tema Meh Nunca olvidaré este gesto Cuando digo nunca Quiero decir hoy ¿Por qué le ha bajado? ¿Por qué le ha bajado a la felicidad? ¿Qué ha sido? ¿What? Subo un poquito Justo encima del telar No, no Te saltas uno rojo Que hay en medio Fíjate Cuando bajas No, la casa donde vivía Pequeño estoy Ya está Pues entonces no sé No te puedo ayudar Ya los he alimentado ¿Qué le podemos comprar a tú? ¿Le podríamos comprar quizá? Currie de pescado No sé dónde hemos sacado el curry Pero A ver, ahora vamos a probar a Arroz Con mejillones A ver si hacemos arroz con cosas de verdad Sí, porque no debería ser ¿Qué es lo que acabamos de sacar? Currie de pescado Currie de mejillones Currie de mejillones Currie de moluscos Raro ¿Era ahí? ¿Dónde estabas? Ah, vale Eso es lo de arriba Es la que se metas ¿Qué te podemos hacer? Para deshacérsela el serrín Un lugar para que tú le hagas Sus trabajos de banistería Con necesidad de lingote Ajá Y... Una foto de su época universitaria Para la cual necesita Polvo de cometa Polvo de cometa No entiendo ¿Y a la serpiente le podemos cascar algo? Serpiente Mesa para cristales Que ya se la pusimos Sí, sí También se conoce como costilla de Adán Pero... Necesitamos puerros para hacerle una monstera Es verdad Tengo un tronco de roble Podemos conseguir un tronco de roble Yéndola a Japón Esa monstera se la ves a nota Se ve que tiene suficiente luz Se la ve casi existente Bueno, sí, eso también Vale Desarrollos Esto es desarrollar 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 Movidas Hilo de lino Ah, porque lo he convertido todo en teladrillo Claro Si por eso Hilo de lino Nos falta dinero Y aquí nos falta hilo de lino Pues habrá que conseguir plantar lino Y que Gwen no lo teja Las dos cosas habrá que conseguir En principio Creo que Gwen no teje mi Mi hilo Teje el suyo Bueno, fíate y no corras Si pasa la noche Se termina el plato siempre ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Para! ¡Ella! Bueno, a ver A ver Bueno ¡Para ella! Bueno A ver No sé Si nos ve algún valenciano Lo sentimos No tenemos pollo Mira, a ver ¿Qué te dice De que consigues con paella? ¿Si mezclas arroz con cualquier molusco? Ah Molusco y granos Así que podríamos hacer técnicamente Paella con garbanzos ¿Garbanzos es gran? Es legumbre No sé Como el arroz Tenemos aquí Granos Con maíz De hecho No, no, no Maíz Y mejillones Hace paella No, paella de maíz No Paella de maíz No Vamos a intentar encontrar Otra cosa Arroz con verduras A ver qué pasa Vale Esto Todo es verduras de raíz Verdura, verdura Frutos rojos Bueno Le voy a poner Una zanahoria Nos sale Comida de cuando estás malito De la tripa ¿Dónde está? Sepiente Sepiente Ah, que claro Que no les he despertado Ah, puedes recoger un montón de hilo Yes Lino Convertirlo en hilo Para todas las cosas Que necesitan Ahí va Tur Tur, calla Para tener ovejas Que es nuestro objetivo vital Imagínate Si no tuvieras techo Es que me enfado De verdad Creo que para eso Teníamos que mejorar el barco Una vez más Sí Primero mejorar el barco Pero para eso necesitamos Unas tres mil Joder Todo el mundo nos quiere Pedir cosas Somos populares Ese es el problema Ese es nuestro error Ser populares Ahí está la sorpiente No, no la voy a No me voy a estar ¡Que de cera! Me arrugen las tripas Ya veo que tienes cositas Nueves en la cocina Te he dado las Te he felicitado antes por ello Pero Venga, dale el curry Dale el curry Aquí hay instrumental Para alimentar un regimiento ¿Cómo? ¿En tu tripa? Me necesito un pequeño energizante Porque creo que sí Algo que me dé vitalidad Por un rato ¿Qué me dices De unas chuletas de cerdo? ¿Chuletas? No hemos tenido carne En ningún momento, ¿verdad? ¿Vamos a matar un cerdito? No he visto ningún cerdito Si pudieras usar la cocina Las especias Y el mercado Que había en casa Improvisaría algo Pero aquí no sé ¿Qué podemos hacer? Habrá que ir sobre la marcha Esa es la esencia De la cocina Improvisaciones Que no matan Pero engordan Hombre, pues es importante Que no maten, sí Tú, bisabuela Siempre tenía unos refranes De los más ocurrentes Ay, qué mujer Ah, pues he aprendido la receta ¿Y qué hay que hacer? Pues no sé ¿Hay alguna forma de ver las recetas que no sean en la cocina? Eh, no Eh, fuck Pues no tenemos Ah, pues ya está ¿Eso ha sido rápido? Tenemos que ver Ensalada de cereales ¿Eh? Hay otras preguntas Eh, con chubuetas Bueno Tengo un plato especial Cerdo Tan perfectas que parecen de mentira No querrán que matemos cerditos Asumo que podremos comprar su carne En algún sitio Vale, a ver Ahora tienes que mezclar arroz con Setas Eh No, en la cocina se considera verdura No, entonces no Verdura, verdura, verdura No, no, no Todas las verduras de raíz No A ver Pescado, molusco Crustáceo Crustáceo es distinto Pescado, pescado, pescado Crustáceo Pescado Cefalópodo O sea, tenemos uno de estos dos Arroz con pulpo Pues veamos Dale Bueno, y ahora Gwen Gwen Estela Verás, Estela Lo Siento Creo que necesito estar a mí ¿Más? Más a tu aire Más O sea, vamos a ver, cariño mío Haces lo que te sale del puto coño Perdón, eh Perdón Lo siento mucho Haces lo que te sale de tus partes pudendas Haces lo que te apetece Cuando te apetece y como te apetece No hacen más que pedir cosas Cuando nos las pides, te las damos Cuando dices, me voy, te vas Cuando te vas a dormir, te piras Cuando quieres comer, te traemos comida O sea, más sola Es que más sola no puedes estar, cariño Te abandonamos en una isla Podemos ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Dímelo Sabía que no era buena idea regresar a la villa ¿Puedes volver y abandonarme? Disculpa, esto no tiene nada que ver contigo Desde que me encontraste en aquella isla Has sido muy considerada conmigo Bastante Solo necesito estar sola un rato Como 10 años Es verdad, creo que hace 4 capítulos Que nos hemos olvidado Que habíamos decidido que era no binaria Vale, pues Pero para eso me llamas Pues te voy a hablar La lluvia es un fastidio, ¿no crees? No, pero que no le hagan Que si le hablas Estará menos contenta Y si está menos contenta Es que también te digo que me fascina Porque no nos hubiéramos acercado a ella Ni a tiros Si no nos hubiera llamado Nos llama Oye, que quiero estar sola Pues gracias Más comida Tú no tienes fondo ¿Y qué pide Gwen un rato a solas? Me encanta lo de sindicato local 2187 Sí, espera que Gwen se sienta mejor No se encuentra muy bien Debería dejarla tranquila un rato Pero si ni le hablamos ¿Dónde está? ¡Samer! ¡Samer! Ah, es verdad Compranos cuantas semillas también De estas De estas misterias ¡Manífico! ¡Samer! A ver, que nos toca Ahora haz con pulpo Debería Curry de pescado Oye Nos han engañado Oye, no todo No todo lo del mar es pescado Baja, baja Baja, está abajo De ese, abajo Pescado Ah, claro Pescado ¿Encefalopodo es un pescado? No 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 No, esto es pesca No pescados Es todo mal Pues arroz con gamba A ver, ¿qué pasa? Con camarón Como un camarón ¿Te lo ponemos al revés? Primero la gamba Y luego el... Camarón con arroz Y es un camarón Y le has puesto de un granito Vale, a ver Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Vale No sé dónde podemos encontrar A ver, para mejorar el... El de esto Añade maravilloso buzón A mí el buzón me da bastante igual Y esto es dinero Igual podemos ir a vender Está ahí el señor cebollo Sí ¿Dónde estamos nosotros? Mira, tronco de arce Y mena de cobre ¿Pero dónde estamos? Ah, vale, vale, vale ¿Qué pasamos? Nada, eso ya... El tema del farmar lo puedo hacer yo Fuera de cámara y ya está No pasa nada Correcto Mientras... Vamos a ver si le podemos soltar un citrino a la cara a la serpiente Sí, eso que es... ¿Alguna otra? Deja de distraerte Si es que no se te puede llevar en línea recta Pero... Es que... Estaba el nabo listo para ser tirado Mira, yo entiendo que tu ansia al ver un nabo listo y preparado Ha sido muy elevada No obstante Por favor ¿Te has fijado que cuando regas la tierra se oscurece? ¿Te has fijado que igual deberías controlarte un poco? ¿Estamos en público? ¡Samer! ¡Samer! ¡Cors! ¡Veranico, guapa! ¿Por qué le estás rompiendo la casa a Samer? Estaba Samer dentro mirando por la ventana Un loco Un loco con un martillo El día de la purga ha llegado Pues acaba de pirarse Acaba de pirarse O sea, nos ha visto en tu área y ha dicho Uy, no, contigo no A ver, ¿qué quieres? ¿Te podemos dar? Arroz con verduras le podemos dar Dale O la ensalada de cereales Arroz con verduras Eso, el arroz con verduras es la ensalada de cereales Ah, vale Se ha hecho con arroz y verduras Ah, Estela ¿Acaso hay algo mejor en el mundo que un cuenco de... ¿Ensalada de cereales? Arroz con verduras Creo que es su plato favorito Es mi plato favorito, sin duda ¿Favorito? Magnífico Es algo que me llena de alegría Y tanto, mira, le viene a... ¡Uuuu! Muchísimas gracias, cielo Uy, se nos irá buen y no habremos descubierto cuál es su plato favorito ¡Uuuu! ¡Ten terrible! Me voy a arrepentir toda la vida, ¿eh? Pero el completismo... Pero escucha, le queríamos dar un... Ah, es verdad Dar un citrino O algo ¿Mistelania? No ¿Piedras? Ahí, ahí No, metales, gemas No, no, sí, ah, vale Oye, nada Citrino, eso, dale Tenemos citrino Dale Ah, ¿eso es un trozo de citrino? ¿Sabías que el citrino favorece la motivación y activa la creatividad según la Universidad de My Brown Eggs? También he oído que reduce las inhibiciones y mejora la concentración, según la Universidad de el que tengo aquí colgado Una piedra perfecta para revitalizar la mente y equilibrar las emociones Bien Pues, eh, pues bien Bien Pues vale Eh... Amatista, diamante, amatita, agopa Con ni idea A ver que no sale ¿Qué quieres? Para variar, tenía hambre Así que tomé cartas en el asunto Debaja del barco de furreco ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, no sé O sea, hemos pasado cerca de una isla Pero en plan En plan Que no podías tirar una piedra de lo lejos que estaba La ha mirado La ha mirado Y los frutos rojos de la isla han hecho Con la lengua Me ha hecho Mezcla sureña Me acabo de tirar encima el té Mezcla... Suerte que estaba frío Mezcla sureña Que te sigo goteando Primera Déjame, déjame 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 ¿No se ha salido una mezcla sureña? ¿Hemos dicho? Pero que sí La has dicho tres veces Mezcla sureña Un manjar sureño De crustáceos Con muchas especias ¿Pero sureño Al sur de qué? Esto es gumbo ¿Eh? El plato este Que se prepara por Nueva Orleans Y todo este rollo Que se hace con almejas Con gambas Comida criolla O sea, que es sureño Pero de Estados Unidos Sí En vez de llamarlo comida criolla Lo han llamado mezcla sureña Que es como Bueno, vale A ver Han llamado ensalada de verduras Arroz con verdura Ensalada de grano ¿Cómo lo han llamado? Ensalada Ensalada de cereales Vamos a juntar ¿Para ello de maíz? No Maíz con pescado ¿No? Bueno Eh Voy a darme Bolusco y grano O sea que Sí Que el maíz también sería Se me hace muy raro Bueno Mira Se me hace bastante raro Maíz con pescado Bueno Maíz con crustáceos O con boluscos No Porque te va a salir Paella de maíz Y es más Lo que yo puedo soportar Vamos a probar uno A ver si es verdad Que con cualquier cosa Te hace lo mismo Venga Tenemos más de esto Así que Provemos Ahí está Samuel tocando La guitarra también Hemos llegado al sitio Por eso estamos parados No Le he dado a mover Estamos quietos ¿Dónde el vendedor? Ah coño O sea que el vendedor Es que no me acordaba A qué habíamos venido Hemos medusas también O pasa Bueno ya que estamos Sí pero Buen Buen Necesitamos tu permiso Buen Pero nos ha pedido Que la dejemos en paz Buen 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 Tengo un poco de fibra Que compré Y voy a utilizarla Sí la quiero Sí sí No te ves Pero Pero buen Pero que te iba a hacer hilo Buen Ah Medusas Ay no me encuentro muy bien Sigo teniendo fe en ti Estaré mirando desde dentro No tengas miedo Verán directamente desde nosotros Bla 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 Chipi chipi chapa chapa Me da todo igual Nos pide que la dejemos en paz Es que Se lo hacemos absolutamente todo Menos los que nos conviene cumplir Eso No lo hacemos Medusas ¿Qué son esas cosas Que están pasando volando Al lado de la cámara? ¿Qué? Nada nada Es un poco raro Ah no 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 Verde 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 Gelatina brillante Más medusitas Muchas más medusitas Una medusa tocha Sí 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 Me gusta tocha Los próximos pasamos ¿Y qué tal el farmeo? Eh Me he entretenido Me puso una serie mientras ¿Qué serie? No me acuerdo Entretenida Entretenida No me acuerdo de qué vi Es un momento Me parece entretenida Bueno me estaba poniendo Al día Estoy viendo Severance Y From Y Legend of Tomorrow Este ver Verde Yo te quiero ver El Elden Ring El Elden Ring El Elden Ring está muy bien El Elden Ring está muy guay Y no lo vamos a jugar para el canal Porque son mucho lío Uuuu Terrible ¿Ya estamos? ¿Es terminado? ¿No venís más o no venís más? Ah que viene la traca final Por provocar Sí Venís más deprisa Venís más deprisa Pues el tema del Elden Ring Es que nos habíamos planteado Jugar algún Souls en el canal Pero la dificultad Es que para jugar algún Souls Querríamos jugar Los dos O sea Que jugara yo Y que él pudiera Participar O que jugara él Y que yo pudiera participar Y con el ordenador Mmm En sala de cereales Sí Café con qué Café con nada Café con nada Madera con qué ¿Y pescado con molusco? ¿Qué? ¿Pescado con molusco? Un pescado No No me deja Mmm ¿Pescado con verdura? Sí Pescado con verdura No me sobra una voz Y te tumba tronco Sí, 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 sí Joder, ¿te juntas la chapa cada vez? Si le digo de hablar, sí Ah, menos bueno Recados Podemos hacer este Y nos da citrina Pues no Comprar No Venimos a vender Vender Pues tenemos el dinero necesario Vale Es un segundo Llego un segundo y me voy Que no se te puede dar Y arranco una cosa misteriosa Y vamos Y lo vendes todo No te ha salido anillo valioso Y te ha salido una cosa Sí, sí Entonces, claro O sea, es un segundo Voy, recojo las plantas Ay, me ha salido un anillo Voy y vendo el anillo Ay, me ha hablado Wen, Wen Quiere no sé qué Ay, me he caído Ahora recojo un mejillón Que me he encontrado en el suelo Un mejillón Lo voy a cocinar Mmm, este mejillón cocinado Me pregunto Mmm, podrás cocinar ¿Qué otros cocinados? Cocinar platos cocinados Mmm O sea, poner el plato en el horno Con alguna otra cosa Creo que no No me estaba dando la opción Vale, es de noche Así que no podemos Bueno, pues a dormir Ay A mimir Nos acabamos de levantar Y no estamos durmiendo otra vez Tú mimir Mientras El señor ese se va a caer Toda la noche En plan Pues a mí me han venido a visitar Voy a abrir la cabeza O abre el menú Yo me parece Me parece que hay mucho odio Injustificado Indiscriminado Mmm A ver, vamos a ver Quitas dos ins Y creo que estás de acuerdo Y estoy Vamos Adiós Adiós Adiós, señor Flash Sí Recuerda que tienes que hacer Un potrollón de hilo de lino Sí Y si no lo haces tú Gwen no te lo va a hacer Porque cada vez que se te acerca Y te dice Oye, tengo fibra de lino ¿Quieres que la convierta en hilo? No, la haces no Que para una cosa útil Que podría hacer Gwen No quiere que la haga Ya Ahí No, me equivoco ¿Qué haces? Un montón de hilo de lino De reto, de reto Sí Bueno, eso Háblanos del Elden Ring Pues en Elden Ring Eres un Tarnished Tarnished Eres un mierda Eres lo más bajo En el escalafón De las cosas bajas Esto pasa en todos los Souls En todos los Souls Empiezas por abajo Como el hijo del jefe en la empresa Pero sin enchufe Sí Y entonces Pues lo que tienes que hacer Es en principio Matar prácticamente Todo lo que se mueve Puedes esperar A que te ataquen ellos Es verdad Para confirmar Si de verdad es un enemigo o no Normalmente lo son Y el objetivo Es convertirte en el Elden Lord Porque 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 hay un anillo Que se rompió Y entonces el jefe ¿Había en el Elden Lord antes? No, eso no me ha quedado claro A mí tampoco ¡Buenos días, Florecilla! ¿Qué quieres? Comer No, ¿qué quieres comer? Dar un fruto rojo Vamos a probar cosas distintas ¿Qué no le hemos dado? De todo esto Hombre, lo nuevo Salas de cerradas Venga Delicioso Tenía antojo de comer esto Vale ¿Qué genérico eres? Mono es el gato Que bien sentas Su cinta Venir riquiño Claro, es que está Summer Haciéndome crecer las cosas Y yo vengo Pues ya Ya que estoy en las cojo Es que Es que Sí, sí, sí Coge el nabo No pasa nada Es todo culpa de Summer Es todo culpa de Summer Es todo culpa de Summer De atención de un mosquito En verano No ¿Tú estás bien? ¿Me quieres un abrazo o no? Pues nada Que no, que ya basta ya De tanto abrazo Tanto abrazo Todo el rato Y les has abrazado ocho veces Yo pa' lo que necesiten ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué salto ha dado! ¡Bulla besa! ¡Bulla besa! ¡Bulla besa! Yo creo que está viniendo Ahora mismo alguien de Francia Para darnos una hostia Gourmet Pescado y seta y verdura Imita un acento elegante Al servirlo Cágate lorito Y tanto que va a venir Un francés Como intentemos imitar El acento ¡Bulla besa! Creo Yo que sé ¡Bulla besa! Seguro que no ¿A qué vamos a hacer Con pulpo? ¿Pulpo con qué? Es que si cuenta Con pescado Es muy confuso Pulpo con puerro Pon pulpo con puerro A ver Por rusalda de pulpo Me molaría Que cuando pones dos Si es una receta Que ya tienes Te ponga al lado Te va a salir esto Porque yo no me acuerdo Es que vuelve a estar ahí Tocando la guitarra Basta Habla con el tiburón Y haz la cosa Que ya vamos queriendo hacer Desde que hemos empezado El capítulo ¿Hace cuánto? Antes de que me tirara El tensiva Desde entonces Antes ha sido Es verdad Hoy en día Puedes hacer cosas increíbles Con una serradera Por ejemplo Te ahorras dinero En ir al dentista Fíjate en cómo Tengo yo los dientes ¿Lo pillas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cierra? ¿Dientes de cierra? No No Haz como que no O sea Asume que ha habido Un esfuerzo Por parte del traductor Y que ese esfuerzo Ha sido Existente Y ya está Pues en una arbolera ¿La arbolera? Sí ¿En el puto barco? Una arbolera Corral de ovejos Y bueno Y el viento Oye Soy muy mala Mi pobre abuela Si me escuchaba Un gallinero Podremos tener Un reservado Un reservado Quiere decir Un sitio Donde podemos entrar Y que no entre nadie Lo sé Porque tengo Un nuevo objetivo En la vida Un pesebre Igual podemos tener Caballos O una vaca Sí La bodega Palvino Y la herrería Vale El delfín maleroso 8000 más Pues no tenemos 8000 Especialista No es que He mejorado Pero no he aumentado El tamaño Ah vale Vale Nuestro objetivo Era el corral de ovejas O sea que ahora Podemos poner Un no corral de ovejas Sí Y un molino de viento Para ir más rápido O algo Yo que sé Para energía De hecho creo que Es para hacer harina Mira puedes coger vieras Hay una viera en el casco Viera No es un mejillón Me equivoco yo No pillaremos un percebe ¿No? Conchas vacías Creo que no las estamos vendiendo Así que soy bien para algo Supongo en algún momento Quizá Bueno Pues de hecho Conseguiremos una trituradora Así que igual se puede Una bollavesa Vale ¿Qué más? ¿Verdura con verdura? No me deja No me deja Bueno ¿Verdura con seta? Verdura con seta Verdura con seta ¿A dónde queremos ir Mientras miramos el menú de...? ¿A construir un corral de ovejas? Mientras miramos lo de construir Un corral de ovejas ¿En qué dirección vamos? A ver Bueno podemos ir en la dirección En que hay una oveja Vale Y mientras Construir Corral de ovejas Necesitamos un lingoto de cobre Para lo cual necesitamos ¿Qué? La forja Que la podemos construir Yo estaba esperando A que alguien me lo pidiera Pues no construir la forja Si no, no, aquí No esperamos a que un NPC Nos lo pida No, construimos la forja Y que vengan a discutirnos ¿Eh? Ese NPC por cierto Va a ser a tú Yo asumo que será Un NPC nuevo Bueno Bueno, esto ya Ya recolgaremos Más adelante Bien, bien, bien Igual deberíamos estar Intentando seguir la historia En vez de ir a nuestra ola Construyendo el barco Vamos a ver Si es que intentamos ir a nuestra ola ¿Y qué conseguimos? Cuéntame Sí, de hecho ahora mismo ¿Puedes usarla, no? Sí, sí Ay, Dios Qué susto De pensar que venía a explicarnos Más muy bien Las cajas, las cajas Las cajas Me brilla algo Me brilla algo Me brilla algo Sí, brilla algo Bueno, me pico Lo bajo Carbón Bien, eso no puede ser útil No, caliza Un montón de semillas Zanahoria Granos de café Bueno, está bien Más caliz Uy Un collar brillante Muy bien, muy bien Muy bien Curioso No voy a regar No voy a regar No vas a regar Tranquila Regaré yo en mi tiempo libre Ensalada de setas Tiene sentido ¿Pero cómo que ensalada? La ensalada no se hace al horno Ahora Ahora te pones al horno Estoy un poquito nerviosa ya Me gusta La paella tampoco se hace al horno El café El café al horno No, pero Arroz con cosas al horno Se puede hacer Eso sí Pero deja de pegarte Que ya hemos recogido la caja, Abdul Vale Miros A ver qué más podemos cocinar Vamos a ver Que tenga varela Poco más Maíz con fruta No te baja Vale No me gusta Maíz con arroz Tampoco deja No Vale Maíz con maíz No Se hace más palomitas Maíz No hay más Necesitamos ingredientes nuevos Yo creo que ya hemos hecho Mezclar arroz con gamba ¿O sí? Arroz con gamba Sí, ha salido pescado Ah, vale Creo que eso es Alex Sal, sal, sal Es que no hemos parado En la estación No, pero Alex O sea, podemos parar En la estación Pero no ¿Quieres parar en la estación? No, está bien Está bien ¿Para qué me preguntas Si ya habías dicho que sí? ¿Para qué me preguntas Si ya habías dicho que sí? A ver Analicemos esto Asumía que quería así Vale Tengo que volver a girar A ver Vale, hay que ponerle carbón No tenemos mucho carbón Tenemos la miseria de carbón Podemos meter madera En la cocina Sí Ahora hay algo Al final no quiero recordar Ah, no Finalmente ¿Qué estás pensando? Las Chuletas Chuletas de cerdo Son la llave para llegar Vamos que sí Hay que conseguir Chuletas Para que este señor Este contento Pescado con marisco Y hemos quedado que no Hace el serving Oye, y molusco con ¿Qué voy a poner serlo? Sí Molusco con ¿Di? Molusco con marisco Probemos A ver Que nos dice A ver Y aquí Mena de hierro Y mena de cobre ¿Qué necesitábamos? ¿Qué te da aquí? Ah Linguetes de las cosas Que no recuerdo No he llegado a algún sitio Para construir Cobran de ovejas Aquí Lingote de cobre Y tabla de roble Bueno Vamos a Ir un momento A ver si No, no podemos conseguir La oveja Hasta que no tengamos También necesito Tablas Por orden Ponemos el lingote De cobre A hacer el lingote De cobre Por orden Vale Ahora Ponemos Para eso estaría bien Tener Estaría maravilloso Tener los dos personajes Y hacerlo entre los dos Estaría fantástico Sí, sí, sí ¿Qué tiene? ¿Se te puede pochar? No, no Tiene que estar Siempre en verde Supongo Ah, creo que si está Entre las dos agujas Bien, ¿no? Y si se va Ah, lo tienes que mantener Hasta que se llena del todo Vale ¿Qué más da? No lo toques Que te vas a hacer daño Un lingote de cobre Todo este pollo Para un lingote No podemos hacer esto Tenemos que venir Con varios lingotes Sí Vale O sea, tengo el cobre Lo que no tengo es Mira un momento El tema del serrín A ver si le queda mucho Le queda poco Necesitamos roble igualmente Así que toca ir A No Japón Vale Pues a No Japón Creía que Alex Era el que decía Tengo tablas Tengo tierras Tablas Compren sus tablones No te voy a pagar Encima Echanos tablas para ti Estela Que las disfrutes Una tabla de arce Uh, gracias Uh, qué guay Podrían ser ¿Qué quiere usted? Una bulla besa Quiere una bulla besa, señor Bueno, me gusta Va a traer Alex nos va a llevar A No Japón Alex Alex eres la mejor persona Del mundo Uh Uuuu Ay, qué bonito Alex Madre mía, el telaporte ¿Estaba con ellos ya? Y si se nos ha hecho de noche De alguna forma Alex Lo más bonito Vale Ya tenemos el serrín ¿Qué hace el serrín? Vale Pues empieza a chutar Ahí dentro serrín Sí, sí, claro Chuta muchísimo No querías hacer algo ¿Querías hacer molusco Con langostín? Sí, nos deja Sí No No nos deja Pues entonces un montón de serrín Pon todo el serrín Todo Solo ponen cinco Pues cinco Y ahora nos vamos a dormir Para poder Es muy buen sitio para dormir Todo el mundo Estoy convencida Que todo el mundo dormirá bien Bueno, mira Después les baja toda la felicidad Por estar Dormiendo al lado de Alex Es que no para, eh Excelente Las fiestas del barrio Todo el mundo ha dormido Maravillosísimamente ¿Que no? Buah Yo hasta me noto más descansada Quiero ir a la isla No al lado de la isla Ahora Gracias Es verdad que yo veo Una oveja negra también Adiós Alex Adiós Hemos dormido muy bien Adiós Adiós Uy, casi lo pesco Ay no No queremos pescar a Alex Alex tiene que ser un alma libre Como el sol Cuando amanece Pero podríamos Podría Bueno, pues no pesco Pero podríamos tenerlo en el barco Pero no Que tiene que ser un alma libre Que parte de alma libre No has entendido ¿Que quieres? Que esté ahí Siendo triste Y poniendo música Y que Gwen le diga Ay, me molesta tu música ¿Eso quieres para el pobre Alex? No Es verdad que no es lo más adecuado Es verdad Que sea libre No como nosotros No como nosotros Que estamos aquí Esclavizados O sea, mira Dos nabos más Uno en cada mano No se te puede dejar solo Solo no se te puede dejar Me estoy equivocando a botones No quiero hablar con Gwen Ay, con Saber No quiero hablar con Saber Quiero el suelo Quiero el... Ahora Bueno, y me voy No necesitáis agua No Si no me la piden No la necesitan Chao pescado Bueno Sí, no es lo que quería Pero me parece bien Me parece bien No tengo ningún problema con esto Adiós Macarena No nos han dicho que vayamos a ninguna isla nueva Copón Ah, Estela ¿Me habías contado cosas tan interesantes de esta visita guiada? ¿Me habíamos hablado de esta visita guiada? Que quería verlo con mis propios ojos Este lugar es tan apacible ¿Sabes qué? Por extraño que pueda sonar Me siento como en casa Ok Es como si ya hubiera caminado por este bosque Vale A lo mejor sucedió en otra vida No tienes pies Esta, esto, esto Ah, pues nada ¿Qué haces por hacer la visita guiada? ¿No te olvides de contárselo a tus amigos? Bueno, pues Pues ya está Tranquil haz tus cosas Estamos aquí de charla Japón Japón de mentiras No, Japón Vamos a por roble A por roble Vamos a talar el roble milenario Que la gente de esta isla respeta Como si fuera una persona Mira todos estos árboles ¿Ahora los ves? Ahora no los ves ¿Qué? He muerto otra vez Pong Gracias Nueve troncos de roble Vuelve a tener hambre Voy a recoger un poco de madera A ver si después puedo hacer algo con ella A ver Dale un fruto rojo Es que no podemos estar hasta rindo Quiero descubrir cuál es su fruta favorita Su comida favorita Su comida favorita Esta va a ser La manzana La manzana De si tienes dueño en esta isla Que te hubiera puesto un lacito Eso Igual tiene un lacito El árbol tiene lacitos Sí, por eso no podemos cortarlo Claro Porque tiene lacitos El lacito como marca universal de propiedad Hay que más setas Podría cogerla No te gustan ¿Y esto? Podría segar esto Y coger arroz Son posiblemente venenosas Te la damos a Gwen A ver si le gusta Que encontrar su plato favorito Es la seta venenosa Tu plato favorito Bueno, había que intentarlo Sí Sí que había que intentarlo Adiós Carbón Ahora Hacer lingotes ¿Por qué más carbón? Por si acaso Por si lo necesitamos No, esto no Lingotes Lingotes El camino inexorable Hacia la oveja Lingotes Lingotes ¿Solo puedes poner uno? ¿No puedes poner más? No, puedo poner cinco Ah, vale Asustó A ver que no sé cuánto carbón tengo que poner Voy a poner cinco A ver qué pasa Ahora todavía no está verde Ahora entra en la parte verde Y ahora tienes que intentar evitar Que se salga sin pasarte Creo que tengo que estar Entre las dos agujas Correcto Sin pasarte Alguien sabía que iba a subir tanto El fuelle derecho Parece que tiene Mucho fuelle ¿Qué es lo que tiene? Cuando no piensa en las frases Porque las frases Ah, pues ya está Bueno, ese ha sido el primero O han sido todos Pues no lo sé Ah, pues no Pues todos A menos mal Mira, eso que nos ahorramos Ah Vale, o sea Creo que es un carbón Por cada Por cada vez que lo intentas Sí Ah, pues está muy bien Te sale a cuenta A venir con varios Sí, con cinco por lo menos Y ahora necesitamos Algo de roble Ah, nuestro momento favorito Del juego El momento de hablar De preguntas filosóficas Voy a hacer solo cinco ¿Solo cinco? Es que no me acuerdo O sea, voy a cortar solo cinco Es que no me acuerdo Cuántas necesitábamos Ahí Todavía Todavía no has hecho la pregunta Y ya estoy filosofando Ah, no Si yo te estaba dejando ir a tu rollo No Ah Súper bien Esto cuando farmeo Se me da mejor Hmm ¿Por qué se da? Ah Está quedado perfecta Estoy pensando en una pregunta Para filosofar Pero es que corro el riesgo Tan grave De que me respondas No Y ya está Y me rompas la pregunta Tengo que pensar Me las mejor preparadas A ver Construir Orral De oveja Orral De oveja Orral Eso, que la oveja No tengo que subir escaleras Pequeñico Magnífico Ahora por la oveja No podemos mejor A por la oveja A por la oveja Y acabamos el capítulo Por todo lo alto Por toda la oveja O sea, no tiene ningún sentido Volvemos a tener monuscos En el barco Las ovejas son casi Más altas que nosotros Casi Casi, pero no por mucho Con tu extraordinario Con tu conocimiento De barcos No querrás hablar De lo malo que es Tener monuscos En la Como sea En la parte fuera Un barco Hasta donde yo sé Te frena la velocidad Y no sé si algo más Y queda feo Supongo Vente con nosotros ¿Oveja? Creo que necesitamos Que un NPC Nos enseñe a capturar ovejas Hay que seguir la historia Hay que esperar a que Gwen Deje de estar deprimida Creo Tenemos que conseguir Piedras para Summer Y chuletas para Y chuletas para Eso O mirar Islas nuevas De una puñete A ver ¿Qué es lo que el juego Quiere que hagamos? De hecho tenemos una Con De hecho sabemos Dónde tenemos que ir A esa y a esa Pero eso ya para el capítulo Que viene Y a esa Tenemos tres sitios Las minas de Carlstein Que supongo Que encontraremos Piedras para Summer La campiña de Iwashima Otra isla de Nojapón No sé qué podemos hacer ahí Y el monte Toroyama Ah, igual ese es el monte Que se ve desde la isla ¿A cuál querremos ir? Ya lo decidiremos En el capítulo que viene ¡Nos vemos! Chao Chao